A nivel nacional que usted está comentando a través de la sala situacional. Por dos vías, por la vía estructurada del movimiento venezolano por el revocatorio y los equipos que están instalados en cada uno de los municipios y por vía pública en una sala situacional que irá registrando todas las denuncias a través de redes sociales. Definitivamente llaman a no firmar mañana. Nosotros lo que estamos llamando es a no convalidar el proceso de mañana. Es importante que quede claro, nosotros no renunciamos al derecho al revocatorio. Nosotros no estamos desistiendo de la solicitud de la activación. Lo que estamos diciendo es que el cronograma es ilegal e inconstitucional y no avalamos la convocatoria que se hace el día de mañana. Si se hace una revisión y se adapta a las normativas y se hace una convocatoria dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses de manera concertada con el solicitante, con nosotros, con los que hemos sido reconocidos como el movimiento que está haciendo la solicitud de manera formal, entonces nosotros convalidaríamos la posibilidad de la convocatoria a la expresión de voluntades. Pero mientras no haya las condiciones necesarias, no convalidamos el acto de mañana. Gracias.